...equipos de las dos consejerías, queridos compañeros y compañeras de diputaciones provinciales, espero estar a la altura de las circunstancias y hacer una valoración que estén contentos las nueve diputaciones. La de Burgos, evidentemente, sí. Bueno, yo creo que los resultados del plan de 2016 avalan por sí mismos del éxito de este plan, que, como ha dicho el consejero, yo creo que era un plan complejo en su inicio, que nos ha obligado a las diputaciones provinciales a hacer algo que a mí, personalmente, me gusta, que es una política también transversal, es decir, poner en juego muchos departamentos de las diputaciones provinciales y, evidentemente, yo creo que desde aquí tiene que salir el agradecimiento a los técnicos de las diputaciones que han sabido canalizar durante el primer año, que es el complicado, luego el resto ya surge en sí mismo. Pero yo creo que el consejero lo ha explicado muy bien, se han cumplido las expectativas del plan. A las diputaciones provinciales nos ha permitido, en nuestro diferente territorio, hacer nuestra labor, que es la cohesión territorial entre los distintos puntos geográficos de la provincia, además de la fijación de población, porque intentamos buscar que los desempleados salgan del propio territorio donde se va a trabajar y, evidentemente, los resultados en sí mismos de la mejora de espacios públicos en una comunidad y en una provincia, que yo creo que participamos todos, con una amplia repercusión forestal, yo creo que ha cumplido, como digo, el objetivo. Y por ello, animar a las consejerías a seguir manteniendo estos tipos de planes, sabiendo y siendo conscientes, como muy bien ha reflejado el consejero, que gran parte del éxito de este plan es por la labor de las diputaciones provinciales. Nosotros, como diputaciones, no solamente hemos tenido que poner dinero, sino hacer una gran labor logística. En esa política transversal, pero poner en funcionamiento y coordinar diversos servicios para que todo funcione bien y para que se llegue al final de año con la justificación en curso, eso nos ha exigido un esfuerzo en lo personal y en lo material. Pero ese esfuerzo, yo creo que el resultado general merece la pena, porque no solamente contribuimos a generar un empleo de calidad, sino lo que es fundamental también, a mejorar nuestros espacios naturales. Espacios que son de uso público para todos los miembros de esta comunidad autónoma de Castilla y León. Y, por lo tanto, además, ¿qué es lo más importante para lo que nosotros trabajamos también? La demanda de los municipios. Están encantados. Y los que se han quedado fuera lo han pedido para este año 2017. Por tanto, hay una gran demanda municipal en poder aportar las cuadrillas temporalmente, en función de lo que habla o dice el coordinador general, que por lo menos tenemos en la diputación, que traslada a los capatazes de las distintas brigadas. Y lo más importante, repito, si no este plan no hubiera funcionado, es la gran demanda que ha tenido por parte de los ayuntamientos de nuestras diferentes provincias. Y, por ello, yo creo que seremos capaces, una vez que se ha puesto en marcha el primero, de mejorar los resultados seguramente del segundo. Y repito, y yo estoy convencido también, y termino, como ha dicho el consejero, yo creo que este plan tiene voluntad de continuidad, porque mientras los resultados avalen que merece la pena ese esfuerzo que hacemos todas las diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León, pues merecerá la pena. Muchas gracias.